Queridos hijos míos, en este momento de conexión divina, os hablo desde el amor incondicional que siempre he sentido por cada uno de vosotros. Os dirijo estas palabras con un propósito claro, traer paz y tranquilidad a vuestros hogares, porque vuestro bienestar es mi mayor deseo. Vuestras vidas están llenas de desafíos y tribulaciones que a veces os pueden abrumar. Comprendo vuestros temores, preocupaciones y anhelos. Mi deseo es que encontréis refugio en vuestros hogares, que sean santuarios de amor, armonía y serenidad. Os insto a escuchar con el corazón abierto, porque en esta oración encontraréis las palabras que necesitáis para transformar vuestros hogares en lugares de paz. La paz que os ofrezco no es sólo la ausencia de conflictos, sino la presencia de mi amor en cada rincón de vuestro espacio sagrado. A medida que escuchéis estas palabras, permitid que la tranquilidad inunde vuestros corazones y vuestras mentes. Criden el poder de la oración para sanar, unir y fortalecer vuestros lazos familiares. Mi amor es el faro que guiará vuestro camino hacia una vida en paz. Así que, os invito a continuar viendo este video con fe y devoción, porque juntos, a través de esta oración, vamos a construir hogares llenos de paz y tranquilidad. Estoy a vuestro lado en cada paso del camino. Amén. Amado Dios, en este nuevo amanecer, nos postramos ante ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo que cada mañana es un regalo de tu amor infinito. Con profundo respeto y gratitud, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nosotros y nos permitas experimentar una mañana maravillosa, llena de tu gracia y tu luz divina. En este amanecer, vemos la evidencia de tu amor y poder en cada rayo de sol que ilumina la tierra, en cada canción de los pájaros que resuenan en nuestros oídos y en cada brisa suave que acaricia nuestro rostro. Nos maravillamos ante la creación que has puesto a nuestro alrededor y te agradecemos por la oportunidad de ser testigos de tu grandeza en cada detalle de la naturaleza. Oh Dios misericordioso, te pedimos que nos guíes en este nuevo día. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones acertadas, la fortaleza para enfrentar cualquier desafío y la humildad para reconocer que sin tu gracia somos frágiles. Permítenos ser instrumentos de tu paz y amor, llevando tu luz a quienes nos rodean. Tu palabra nos recuerda en Jeremías 29 horas y 11 minutos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Con esta promesa en nuestro corazón, confiamos en que tu plan para nosotros es bueno y que cada mañana que nos regalas es una oportunidad para crecer en tu amor y propósito. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos amar a nuestros seres queridos con ternura, servir a los necesitados con generosidad y vivir en armonía con tu voluntad. Que esta mañana y todas las mañanas por venir estén impregnadas de tu amor y bendiciones. En tu nombre, Dios amoroso, elevamos esta oración, confiando en tu fidelidad y bondad eterna. Amén. En el nombre de tu amor eterno, Señor, concluimos esta oración con corazones llenos de gratitud y esperanza. Confiamos en que has escuchado nuestras peticiones y que, en tu bondad infinita, nos brindarás una mañana maravillosa llena de bendiciones. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestros hogares y que podamos llevar tu luz y amor a cada rincón de nuestras vidas. Recordamos tu promesa en Jeremías 29.11 y descansamos en la certeza de que tus planes para nosotros son de bienestar y esperanza. Que esta oración nos inspire a vivir con propósito, a ser instrumentos de tu paz y a amarnos unos a otros como tú nos has amado. Bendice a cada oyente que ha dedicado este tiempo para conectarse contigo, Señor, y permite que tu presencia continúe guiándonos en cada paso que damos. Encomendamos nuestras vidas y nuestros hogares a tu cuidado divino, sabiendo que contigo, todas las mañanas pueden ser maravillosas. Gracias por tu amor inagotable y por escuchar nuestras palabras. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, oramos. Amén.